¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? José Luis Dimas, ¿a cómo? Monseñor José Luis, Dios le ha revelado lo que realmente es Francisco, lo que realmente está haciendo Francisco y Dios ha puesto, coméntenos monseñor lo que nos ha revelado. Es el extremo, por un lado, haciendo la cacería de brujas, matando a aquellos que no son católicos y que no profesan la misma religión de la iglesia católica apostólica romana. Y el extremo, ¿verdad?, de la herejía de Francisco, el falso profeta, que dice que todas las religiones nos llevan a Dios, basta con que seamos buenos, pues no. Hay que aceptar a Jesucristo, ser bautizados, cumplir los mandamientos y encaminarse a la iglesia una santa católica y apostólica. Juan 651 es el que come mi cuerpo. Pero no romana, porque esa es la gran ramera, la que se ha revolcado con los poderosos y embriagado con la sangre de los mártires. Entonces, ¿cuál sería la católica no romana verdadera? Pues la que se aparta de la falsedad. ¿Por qué no son divididas? No hay que perder la catolicidad ni la cristiandad. No hay que perder la fe auténtica. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, ¿verdad? Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por Él tenemos salvación. Pero desgraciadamente, no podemos decir, tú judío, tú musulmán, tú budista, te vas a salvar. Tú ateo también basta con que seas bueno. No, 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 no. Vamos a cumplir la misión que el Señor nos encomendó como cristianos. Ir a todo el mundo, a los rincones de la tierra, bautizando a toda criatura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí está nuestra misión. Entonces, hay que descubrir la verdad nada más. Pero en Juan 6, 51 al 58 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resistiré el último día. Y pues en la iglesia católica se da el cuerpo y la sangre de Cristo. No. El cuerpo y la sangre es sacramento. Es el sacramento. En el sacramento de compartir, lo que celebraremos el jueves precisamente, a través del sacerdocio que instituyó Jesucristo en la cena, la primera santa eucaristía, lo que conocemos como misas. ¿Verdad? Y el sacramento de la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No es el cuerpo que debemos de comer. Esta es la iglesia. Es el sacramento de la comunidad de los hijos de Dios. ¿Verdad? La asamblea. Entonces, hay que diferenciar entre un buen sacerdote y un mal sacerdote. Como decía el hermano, el juglar de los caminos. Y Julia Clu son ministros, gracias a Dios, testimonios de fe. Vamos a apoyarlos, porque a través de las amenazas de muerte que han recibido, están de pie. A Julia le mataron su hijo. Y dice, aquí estaré, porque ya estoy muerta en vida. ¿Verdad? Y no tiene miedo, ¿verdad? Porque tiene los ovarios suficientes, que le hacen falta a muchas personas, desgraciadamente, que tienen miedo. ¿Usted está en alguna congregación religiosa? ¿En cuál? Sí. Soy misionero franciscano. Ajá. Obispo, católico, pero no romano. ¿Verdad? Como dice Julia, soy católico, pero no pendejo. Amén. Amén. Bueno. ¿En dónde se le puede encontrar a usted? Calle Mármol. 6,238, Colonia Tres Estrellas, Capilla de la Gloriosa Ascensión. Como yendo a la Basílica. Y si lo meten a YouTube, número telefónico, llámenme, yo sí contesto, como decía Jacobo Zabudovsky, 57, 48, 34, 52. Muy bien. ¿En el número? Oración de sanación y liberación, domingos 12 del día y 6 de la tarde. ¿Verdad? Vendremos a apoyar como parte de la misión, Monseñor Isaías, también es obispo. Bueno, gracias. Gracias a Dios. Parece que hoy amaneció nublado. Y ya se despejó el clima. Bendito sea Dios.